Dos sardenias para ti, con ella quiero decir Te quiero, te adoro, mi vida Ponle todas tu atención, que serán tu corazón y el mío Dos sardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso De esos besos que te di y que jamás te encontrarán en el calor de otro que ve ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!